Te pienso todo el tiempo, es que sin ti, sin tu sonrisa y tu vivir La vida siento me pesa, pero entiendo vuela Tú sigues siendo mis sueños, gran amor, sin tu sonrisa y tu vivir El tiempo siento me duele, pero entiendo vuela Él se fue y no volvió, el cielo lo quiso así El amor bueno es ser noble, es dejar el reencuentro en la eternidad Eres aire en mi vivir, tú me llenas de ilusión Sé que el camino infinito dará la respuesta en el más allá Te pienso todo el tiempo, es que sin ti, sin tu sonrisa y tu vivir La vida siento me pesa, pero entiendo vuela Tú sigues siendo mis sueños, gran amor, sin tu sonrisa y tu vivir El tiempo siento me duele, pero entiendo vuela Si las palabras pudieran relatar algo de lo que hoy Mi corazón te extraña tanto, amor, no lo puedo explicar Y yo por eso te digo, no dejes para mañana eso de amar El tiempo no lo compras, él se va y no da vuelta atrás Te pienso todo el tiempo, es que sin ti, sin tu sonrisa y tu vivir La vida siento me duele, pero entiendo vuela Tú sigues siendo mis sueños, gran amor, sin tu sonrisa y tu vivir El tiempo siento me duele, pero entiendo vuela Te pienso todo el tiempo, es que sin ti, sin tu sonrisa y tu vivir La vida siento me duele, pero entiendo vuela Tú sigues siendo mis sueños, gran amor, sin tu sonrisa y tu vivir El tiempo siento me duele, pero entiendo vuela El tiempo siento me duele, pero entiendo vuela La vida siento me duele, pero entiendo vuela ¡Suscríbete!